No me gustaría que os viera He aprendido los valores de segundo He ganado muchos títulos Y yo creo, presidente El título más grande que he tenido fue cuando Cuando salgo todos los días para venir No puedo olvidar de hablar de dos Hemos jugado muchas cosas Y con ellos he disfrutado mucho del fútbol Pero este club seguirá ganando Y es la identidad de este club Lo que quiero dejar muy claro Que no es un día seguro que volveré aquí Y muchas gracias otra vez más A la Madrid